Sí, sí, estamos trabajando intensamente con ese tema, pero siempre, ¿eh? Siempre, esto no es porque surgió un salto cantado, nosotros siempre tenemos inconveniente con el traslado a la gente porque tenemos muchos procedimientos que jamás se dio a conocer a la prensa porque es como por ahí seguir tirando leña al fuego, ¿no es cierto? Nuestra gente, nuestros tareferos, lamentablemente son tratados como animales porque los llevan en cualquier parte, arriba de camiones, camionetas, de cualquier manera, pero eso lo vemos a diario y lo hacemos bajar, hemos tenido problemas con intendentes de la zona centro que avalan y por ahí autorizan y quieren ponerse del lado de los trabajadores, ¿no es cierto? Que está bien, pero los riesgos que implica todo este transporte, ahora ya un poquito mejor y ahora vamos a ver si esto con la entrega de los ómnibus que dio con el plan este del gobierno provincial puede mejorar un poco la situación de esta gente. que apersonaban a la dependencia, un poquito de apuro a nuestra gente y decían que ellos liberaban la zona, que eran los dueños de la jurisdicción. Más allá de eso, nosotros aplicamos la ley nacional de tránsito dentro de la provincia que adoptó la ley nacional como de aplicación la provincia, así que más allá de lo que diga el intendente o no, nuestra función específica es el de salvar vidas, así que muy poco, él puede decir todo lo que quiera pero quien va a juzgar esto es el juez de falta, ¿no? Este viejo, desastroso, con poca medida de seguridad, 30, 40 personas y no ocurría tragedias porque nosotros le hacíamos esos controles en el fin de seguro y se le hacía bajar y se le hacía caminar y bueno, lamentablemente es la situación que nos lleva a proteger la vida, ¿no?